hola soy sergio del grupo manostragos y ya veis aquí en casita componiendo y lo que haga falta pero pero en casita en estos tiempos tan difíciles aquí hemos de estar en casita os mando un fuerte abrazo y todo mi apoyo y nada que yo me quedo en casa